El agujero en la capa de ozono en la Antártida se ha estabilizado y podría ser más pequeño este año, informó este lunes el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico. Este año hemos visto que el agujero de ozono ha sido particularmente inusual, dijo el científico de CAMS, Ange Aines. Explicó que, aunque el agujero de ozono comenzó a crecer relativamente temprano, a principios de septiembre un calentamiento repentino de la estratosfera perturbó el vórtice polar frío que lo causa. De acuerdo con CAMS, el agujero de ozono se forma cada año en la primavera del hemisferio sur, de septiembre a diciembre, cuando la cantidad de ozono sobre la Antártida disminuye hasta en un 60%. Este lunes se celebró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que conmemora la firma del Protocolo de Montreal de 1987, por el que 196 países y la Unión Europea se comprometieron a proteger la capa de ozono mediante la prohibición de sustancias químicas responsables de su agotamiento, como las que se encuentran en aerosoles, refrigeradores, esterilizadores médicos y unidades de aire acondicionado. El agujero de ozono se ha estabilizado en los últimos días, pero nuestras previsiones muestran que seguirá siendo pequeño esta semana y esperamos que el agujero de ozono de este año sea uno de los más pequeños que hemos visto desde mediados de los años 80, dijo Aynes. La Organización Meteorológica Mundial estimó que para el año 2060 el agujero de ozono puede volver a su estado anterior de 1980. La capa de ozono cumple una función importante en la protección de la vida, ya que absorbe los rayos ultravioleta del sol.